Está Majo Granato, también goleadora hoy. Bueno, Majo, a ver, hacé vos el análisis que quieras de este partido contra Francia. Bueno, creo que hicimos un buen segundo tiempo, lo despertamos un poco tarde. Fue inconscientemente, igual la verdad que siempre lo intentamos buscar, pero el segundo tiempo fue mucho más intenso, con mucho más dinámica. Y bueno, el primer gol se estrabó a todos los demás, así que estamos muy contentas y lo llevamos por el segundo tiempo como el equipo que queremos ser. ¿Por qué pensás que le faltó intensidad al primer tiempo? Creo que atacamos mucho, porque en la realidad es que éramos superiores, que no es mucho más juego que ellas en el primer tiempo, pero no fuimos tan agresivas como podemos serlo. Creo que en el segundo tiempo se notó mucho, salimos con todo y fue distinto ya desde las presiones, desde la dinámica y la sumatoria de pasos, desde todo fue muy distinto. Creo que no usó bien el último tiempo, así que ya no fue el segundo tiempo. Gracias, Marco. Gracias.